El futuro del atletismo peruano está asegurado. José Mandros es una de las cartas, uno de los valores que tenemos en el atletismo nacional. Un récord nacional en menores, salto largo y de 100 metros. Bienvenido a la web de la Federación Deportiva Peruana del Atletismo, José. Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida. Me alegro que puedan confiar en mí y voy a dejar todo por el Perú siempre. Cuéntanos, estamos en la etapa de base de lo que es ese entrenamiento, la temporada 2017, de cara a los compromisos internacionales que tiene la categoría tuya este año en nuestro país y en el extranjero. Sí, preparándome de lo mejor para poder llegar bien a la competencia nacional y poder hacer la marca para el sudamericano y el panamericano juvenil, que es lo prioritario ahora. ¿En qué estás en estos momentos? ¿Cuál es tu trabajo ahorita en este momento? Estoy en etapa de preparación, en etapa de base. Ya falta poco para salir y ponerme a punto para poder competir, ya que las competencias comienzan temprano este año. También tienes el sudamericano juvenil y los panamericanos juveniles que tanto estamos esperando que se realicen esta vez en el trujillo. Sí, muy emocionado por eso, espero poder sacar una medalla en ambas competencias y por qué no la de oro y dejar en alto al Perú. ¿En cuál vas a ir, en la velocidad o en el salto? Priorizamos siempre los dos, en cada competencia que viajamos siempre priorizamos clasificar en las dos pruebas y hasta ahora se nos está dando. El mayor resultado para ti, José. Muchas gracias a ustedes, cuídense. Gracias.